Bueno, ha llegado un bolso de estos de Longfly del libro que tanto nos gustan. Es que... ¡Qué maravilla! Ya sabes que esto lo puedes llevar así cruzado. O si no... ¡Ojo eh! Y aquí dentro tiene unas correas más para que lo pongas aquí enganchado y por aquí abajo. Y así lo llevas como una mochila abierta en la espalda así. Anda que no mola, ¿eh? Además tiene un poquito de imán para que se mantenga. Cuando está así cerrado tiene un poquito de imán. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y en este caso viene con carterita a juego. Formato bolsillo. Me decía yo que no lo podía leer. Es que lo voy al revés ahí. Vamos a ver cómo es por dentro que eso también está bien. ¡Qué guay! Me gusta, me gusta. Muy bonito. Muy bonito. Muy bonito todo. ¡Jajaja!